Toda una remodelación. La construcción de una pista para enseñar a conducir bicicleta es una de las novedades del proyecto que se tiene para el Parque Infantil ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón. El Consejo de Seguridad Vial cuenta con un convenio firmado con la Municipalidad de Pérez Celedón para el mantenimiento de este lugar, el cual se firmó en el 2017. Sin embargo, la directora ejecutiva de la institución Sindicoto, quien asumió el año anterior, dijo que trabajan con gran empeño para concretar el proyecto y que esté listo a finales de este 2023. Tenemos una contratación porque está altamente deteriorado el tema de las edificaciones y demás. Ya fuimos a ver, el diseño está listo, se dio orden de inicio. Sin embargo, tenemos unos detallitos que afinar en cuanto al diseño para trabajar en esos detalles administrativos. Apenas esté la construcción de la pista, que se va a quitar todo lo que está, se va a hacer una pista para enseñar a conducir bicicleta en el parque. Esperemos ya esté funcionando, ¿verdad?, a final de año. Estamos retomando, estamos viendo todos los detalles administrativos. Hay, por la falta de uso, algunas cosas que se han ido deteriorando. Entonces, estamos metiendo todo el empeño para que a final de año lo tengamos totalmente funcional, renovado y podamos entrar fuerte, ¿verdad?, con el trabajo y utilizarlo como centro de capacitación. Ya se cuenta con una contratación, pero se trabaja en una modificación presupuestaria para definir la inversión total. Ahorita, incluso, estábamos viendo porque tenemos la contratación, pero nos hacen falta algunos detalles de presupuesto. Entonces, no tenemos definido la inversión total porque vamos a hacer unas modificaciones presupuestarias para ver si podemos meter unos pollitos que hacen falta, ¿verdad? Entonces, aún no tenemos definida la inversión total porque nos hace falta ver si podemos inyectarle un poquito de presupuesto. Presupuesto. Esperamos en un mes podamos darles cuál es el dato total de la inversión que vamos a hacer para reactivar el parque. De la estructura actual prácticamente todo se va a quitar, pues hay mucho deterioro. Solo las aulas y la área administrativa se quedarían. La intención es que el nuevo diseño sea para enseñar a los niños el uso de la bicicleta. Las vamos a quitar todas, las vamos a quitar todas para renovar porque están muy deterioradas. O sea, no hay nada ahí que se rescate. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que tiene un concepto diferente, ¿verdad? Para poder utilizarlo como centro de instrucción para que los chicos puedan saber cómo interactuar con las bicicletas, las aceras y demás. Entonces, vamos a poner todo nuevo. Los sistemas semafóricos dicen que podría darse el mantenimiento. Estamos coordinando con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito también todo este tema. Pero la idea es que esté renovado porque realmente con solo verlo se ve que tiene un deterioro, ¿verdad? Y muy elevado. Entonces, no todo lo que está se va a retirar y se va a hacer una pista nueva. Este es un espacio que está desaprovechado por lo que la directora ejecutiva, el COSEBI, considera este punto muy importante para que este sea funcional y que se convierta en un centro de capacitaciones. Efectivamente. Yo no me voy a referir como a lo pasado. No tengo ni idea. Sí, sé que la pandemia fue todo un tema. Hay un tema presupuestario, pero estamos retomando porque es un punto muy importante. Se han hecho inversiones importantes también. Entonces, bueno, este segundo semestre del año vamos a trabajar de lleno. Yo designé ahora a un colaborador mío para que esté de lleno dándole seguimiento al proyecto para que esté funcional a final de año. Es la visión que se tiene aquí, por eso están las aulas de capacitación y demás. Entonces, es un poco llegar a sacar todo el provecho que tiene ese espacio. Efectivamente. De hecho, yo ahora que vine, no había venido desde agosto que me reincorporé. Ahora que vine, vi que hay muchas inversiones que se hicieron, pero es un espacio que está desaprovechado. Entonces, tenemos que ponerlo a punto para que podamos aprovecharlo porque estamos viendo la necesidad que tenemos de educación y este es un proyecto importante que nos hace falta como terminar esta parte para que esté de nuevo funcional. En el COSEVI se espera que pronto se trabajen las obras.